Música Vamos a hacer una brujita, vamos a necesitar un... Voy a hacer chicas Es que voy a forrar mi... Voy a forrar mi lápiz del color que ustedes quieran Yo le voy a meter dorado Si ustedes forran sus lápices con estas cintas chicas perfectamente bien Pueden sacarle punta a sus proyectos Vamos a tomar nuestro huevito Y le vamos a hacer un orificio en la parte de abajo Y con un lápiz con punta lo vamos a perforar más Esto para que entre nuestro lápiz perfectamente Para que entre y salga Lo vamos a forrar en la parte de abajo de color blanco Y la parte de arriba en color moradito Voy a termoformar primero la parte de abajo Ok, de esta manera Y vamos a recortar Aquí no importa si no les queda exactamente parejito Aunque procuremos que nos quede lo más parejito posible Ok Acuérdense que los moldes de este proyecto Van a ser completamente gratuitos Y van a estar en el grupo de la ilusión de crear con Areya Ok Este va a ser como que un reto de activación Ha estado el grupo muy quieto Así es que queremos Queremos verlas en movimiento chicas Ok Vamos a termoformar la parte de arriba Y vamos a recortar De esta manera Ok Tenemos ya el cuerpo de nuestra brujita Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a recortar Unas tiras de foamy verde Que tengan 6 centímetros de ancho 10 y medio de largo Ok El alambre El foamy tiene 10 y medio de largo Entonces este que estoy cortando El alambre debe tener 9 y medio de largo Voy a tocar un poquito de pegamento De cianoacrilato En una de las esquinas De mi foamy Y voy a colocar mi alambre Pero no lo voy a colocar hasta arriba Sino que voy a dejar aproximadamente Medio centímetro Y a partir de ahí Lo voy a pegar De tal manera Que me tiene que sobrar Un poquito en la orilla Ok Ok Si aquí le llega a quedar Como a mi Un poquito despegado Simplemente cortamos Y listo Aquí tenemos las piernitas Y de una vez Para no ir avanzando Y dejando eslaboncitos Vamos a tomar un pincel Si ustedes tienen un pincel angular Mejor Si no Un pincel plano Delgadito Y voy a buscar Una pintura lila Ok Este es mi pincel Que voy a utilizar Lo voy a mojar Un poquito Y voy a pintarle Rayitas A mi A mis piernitas Vale Ok Miren Seguimos poniendo pintura Recuerden Se me olvidó mencionar Les ponemos pintura A la punta del pincel Y expandimos Y ya pintamos Vale Compártanlo Compártanlo Ok Entonces Seguimos pintando Líneas Ok Aproximadamente Estoy dejando Un centímetro Entre una línea Y otra Para que más o menos Ustedes le calculen Ok Ya tenemos Las patitas Ya tenemos El cuerpecito Ahora vamos a trabajar Con las botitas O con los zapatitos Vale Vamos a necesitar Nuestro cúter Y dos bolitas De el número Cero Les vamos a cortar Un poquito La parte de abajo Ok Y vamos a cortarle Un poquito Los laterales En forma Diagonal De manera Que formemos Una Sí Una pequeña Este Como triángulo Vale Vamos a limar Un poquito Para darle Una forma Más redonda Al piececito Ok Ok También en la parte de abajo Vamos a procurar que los dos zapatitos nos queden igual Aquí ya le perdí la forma Aquí está Nos vamos a termoformar Con color negro Aquí chicas voy a necesitar Toda su habilidad Estoy recortando un pedacito bastante grande Porque necesito que me quede bien 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 Vamos a poner nuestro zapatito en una base Y vamos a colocarle un poquito de pegamento De contacto chicas Con un palito Lo voy a poner en todo alrededor ¿Vale? Pilas chicas Muchas pilas Ponemos a calentar bien el foamy Y vamos a termoformar De esta manera chicas Nos vamos hacia atrás Pegamos Jalamos Y tenemos que dejar Esto largo Porque es una botita ¿Ok? Vamos a poner a calentar Mientras el foamy De la otra En lo que armamos Esta Para que vuelvan a ver Como es muy pequeñita la bota Chicas Le vamos a batallar un poquito Pero Pero si lo logramos Nos va a quedar Un resultado bien bonito Y va de nuevo chicas Pónganme Un poquito de atención Tomamos por enfrente Jalamos hacia atrás Llevamos todo hacia atrás Metemos nuestro dedo Para darle la forma de botita Y aquí la tenemos ¿Vale? Vamos a cortarle Lo que le pueda sobrar A los dos ¿Vale? Nos vamos a fijar Que más o menos Las dos botitas Nos queden Del mismo tamaño Chicas Ok Y ahora vamos a pegar Acá Ok Vamos a pegar De esta manera Aquí Ok Déjenme Miren Así les tiene que quedar Su botita Nos fijamos Que entre bien Y la vamos a volver A poner a calentar Chicas Ok La vamos a volver A calentar un poquito Porque la vamos A bajar Ok Aquí tenemos La botita Metemos un pincel O lo que ustedes tengan Y bajamos Así Con la cinta Ok Ahora vamos a tomar Nuestro cúter Y vamos a hacer Un pequeño corte En la parte de abajo Para que nos quede Bien la suela Ok Que queden del mismo tamaño Los dos zapatitos Vale Y le vamos a poner Una suelita Yo se la voy a poner En color lila Ustedes obviamente El color que ustedes quieran Ok Chicas Ya tenemos aquí Y le vamos a Cortar alrededor Nos va a quedar De esta manera Está bien chiquito El pie ¿Verdad? Pero eso es lo que quiero Que quede chiquito Pero si ustedes quieren Que tenga unos pies Más grandes Chicas Le ponen Simplemente Le ponen Los zapatitos Más grandes Este es el número 0 Le pueden poner Una doble 0 O le pueden poner Una número 1 Y ya Ok Metemos la piernita En el zapato Y clavamos Ok Y miren Así nos va a ir quedando Las piernitas ¿Vale? Ponemos pegamento Por la parte de abajo Ok Compartimos Compartimos Les iba a decir Pegamos Pero como ya Ok Ok Ahora Tenemos el cuerpecito Y le vamos a hacer Lo que es La batita Ahora vamos a Perforar Dos estrellitas En color blanco Si ustedes tienen Una troqueladora Con la que ustedes tengan ¿Vale? Yo tengo esta Ok Esta es la que yo estoy usando Saqué dos Troquelitos Y los voy a Poner a calentar Un poquito También vamos a darle Color a nuestra Vamos a darle un poquito De color Con este tono Es tono malva De la marca Policraft Ok Le vamos a dar Color Solamente en la parte De abajo ¿Qué me hicieron? Espérame Coraz Espérame Espérame Ok Le vamos a dar Un poquito De color Ok Y ahora ya retiramos Las estrellitas De La lumbre De calor Y vamos a poner A calentar Esta parte De mi De mi batita Mientras Me voy a ir fijando Donde voy a querer fijar Me voy a ir fijando Donde voy a querer Colocar las piernitas De mi brujita Ok Y a donde las vaya yo a colocar Voy a pegar Estas Estas Florecitas Que ya Previamente Que yo ya previamente Toqué Le Y pasé por calor Ok Recuerden dejar el espacio Donde irá metido El El lápiz ¿Vale? Voy a ir jalando De un lado Hacia otro Para formar Esto Vamos a colocar Mi huevito Y le voy a dar Forma En esta parte Quiero que se note Abierto De esta manera Ok Y ya tiene forma Mi Mi capita Ok El reto Chicas Tienen una semana Para entregarlo Las que quieran Hacerlo Obviamente Vamos a ponerle Una tita Aquí para cubrir No No lleva nada Vamos a pegar esto Primero vamos a poner Las patitas Oigan los tamales Vamos a hacer Unos cortes Hexagonales Y ahora si pegamos Las piernitas Que salgan De aquí Como ven Queda como si fueran Sus calzoncitos De la bruja Ok Pegamos Y ya después Le vamos a poder Dobrar las piernitas A nuestra bruja Como queramos Vale Si mi amor Ya ves Si mami Vamos a pegar El cuerpecito No ven bien Chicas Que es lo que Porque es por lo que No ven bien Cuéntenme Y vamos a pegar aquí En esta parte Igual que hicimos Con Con el La ¿Cómo se llama? Toga O como se llamará El vestido De las brujas Ponemos sobre calor Las dos Y mientras Vamos a ir preparando Nuestra cabecita Que simplemente La vamos a presionar Lo más que podamos Para hacerla planita ¿Vale? Como ven No es cosa Del otro mundo Aquí la tenemos Y eso es todo Lo que vamos a hacer Vamos a pellizcar Nuestro foamy Para darle forma Jalamos para un lado Jalamos para el otro Pellizcamos ¿Ok? Y vamos a pegar De esta manera ¿Vale? Así nos deben quedar Las dos manguitas Ok chicas Ahora vamos a calentar De aquí para arriba Tratando de que no Se nos modifique Lo que ya calentamos ¿Vale? Ok Sacamos y arrugamos Las voy a poner A calentar un poquito Acuérdense Encontradas Ok Que los dedos gorditos Queden juntos Y vamos a enredar Normal como enredamos Siempre ¿Vale? Si ustedes quieren Pueden hacer esta pieza Más larga O la pueden dejar así Delgadita Finalmente chicas Vaya metida en la manga Le vamos a meter Vamos a meter Y nos tiene que quedar Aquí El alambre que nos sobra Lo vamos a cortar Chicas Ok Miren Metemos la otra Ok Y nos va a quedar así Nuestras manguitas Miren ¿Vale? Quede Ok Aquí Le vamos a hacer un corte ¿Cómo se llama este corte? Ahí se me va Biselado Ay miren Se me zafó Se me zafó la mano Vamos a pegarla Hacemos el corte Estos alambres Lo que es el alambre Lo sacamos así Porque lo que queremos Es enterrarlo aquí Miren Para que me sostenga Los brazos Ok También aquí Vale Así Aquí esto No se preocupen Ahorita se lo vamos a tapar Ok Esta pieza Va a ir aquí Miren Aquí así Vale Vamos a poner A calentar Esta pierna Y Pero primero Le vamos a dar color Igual Como lo hemos hecho Con todas las piezas ¿Vale? Ok Así miren Aquí Y luego lo vamos a doblar Hacia los lados Primero le vamos a dar la forma Y después lo vamos a pegar Para que no nos metamos En más contratiempos ¿Vale? Lo vamos a acomodar bien Con nuestros deditos Ok Y ahora si ya lo podemos pegar En esta parte Cubriendo Los pegotes Que hicimos De Los brazos ¿Vale? Ok Voy a utilizar Un palito De brocheta Ya enredé el palito En Perdón El fami en el palito Y ahora simplemente Voy a perforar Aquí para meterlo Y va a ser El cuellito Ok Vamos a pegarla Por cierto Ahora Tenemos aquí Nuestra bolita De número 2 Ya previamente Habíamos Este Ya habíamos dado forma Ahora Vamos a poner a calentar Un trozo de fami color piel Y vamos a calentar Ok Le puse un poquito De pegamento De doble contacto Para que se pegue De una vez Y no esté batallando Yo tanto Ok Aquí así Que vamos a cortar Lo que nos sobra Y vamos a transformar La parte de atrás De color negro Ok Vamos a transformar Bien Va a ir aquí La vamos y pegamos Chicas A tomar Una tira De 12 centímetros De largo Por cuatro De ancho Ok Y vamos a hacer Pequeñas tiras Delgaditas Las vamos a poner a calentar Vamos a recortar Una tira Que tenga Más o menos 10 centímetros De largo Y cuatro De ancho Y miren Ya tenemos aquí El pelito caliente Y vamos a enchinarlo De esta manera Ok Vamos a hacer Lo mismo Con el otro Aquí está el otro Enrollamos Lo más que podamos Ok Así Y también Esta tira La vamos a poner A calentar Poner a calentar Esta parte Ay que bonito Mi amor Y vamos a transformar La parte de enfrente De esta manera Ok Aquí sacamos Ya lo que es La frente Y ahora Vamos a hacerle Unos pequeños cortes Para que se vea Como el fleco De mi muñequita Esta va a ir pegada En esta parte Ok Entonces voy a tomar Un poquito de pintura Con un pincel Que ustedes tengan Yo tengo este Que es de cerdas naturales Y voy a tomar Un poquito de pintura Solamente para hacer La técnica Del pincel seco Y voy a ponerle Unas mejillas Bien Bien grandotas Ok Ok En los dos lados Y también La nariz La vamos a pintar Y aquí la tenemos Vale Ahora Vamos a pintarle La boca Y los ojos Muy sencilla Chicas Porque este proyecto Va enfocado Como que a las chicas Que apenas están empezando La boquita Vamos a hacerle Una jota Y los ojos Le vamos a poner Ok Vamos a tomar Un poquito De pintura blanca Con la parte trasera De un pincel Vamos a poner Dos puntos Ok Y vamos a esperar A que sequen un poquito Mientras seca Vamos a pintarle Sus pestañitas Vamos a necesitar Un pincel delineador Y pintura blanca Y el pincel Delineador Lo vamos a mojar Ok Le ponemos pintura Y vamos a expandir Bien bien Esta pintura En el pincel Ok Y vamos a pintar Las pestañitas Una Dos Tres Vamos a esperar A que seque Y mientras Vamos a pegarle El cabello Vamos a poner pegamento En el pelo Y lo vamos a pegar Uno de cada lado Ok Aquí tenemos ya Seguimos esperando Que seque lo blanco Y vamos a la parte final Que es el gorrito Para el gorrito Yo voy a utilizar El color verde Con el que pise Los piecitos Las piernitas Voy a utilizar Un CD Como mole Aquí lo tenemos La vamos a matizar De color verde Chicas Ok Y vamos a ir difuminando Hacia el centro Y poniendo más color En la brilla Ok Lo vamos a llevar A calentar Vamos a tomar Cualquier bolita Que ustedes tengan Para darle forma Al sombrerito Que se vea grande Ok Ahí Ya tenemos aquí Nuestro cucurucha Lo vamos a cerrar Ok Y vamos a pegar Pegamos Bien Y ahora vamos a llevar Esto otra vez A calor Para darle El último acabado ¿Vale? Tomamos nuestro sombrerito Y lo vamos a presionar Vamos a pegar Otra vez nuestra bolita Que utilizamos Y lo vamos a presionar Para que Nos quede Bien froncidito Ok Se salió de foco Es que no estaba haciendo nada Chicas Estaba yo sacando el molde Ok Mire Así nos va a quedar El burrito Ahora sí Lo acomodamos Y le vamos a poner pegamento En esta parte Lo vamos a pegar Nuevamente Utilizando La bolita Que teníamos Nos va a quedar Algo como esto Y vamos a recortar Una tirita larga Chicas De color negro De un centímetro De ancho Y el largo Pues El que yo estoy recortando Tiene 20 centímetros De largo No sé si me va a alcanzar Yo espero que sí Y vamos a pegarlo Aquí alrededor Ok Empezando por La parte de atrás ¿Vale? Le vamos a quitar lo que nos sobra Miren Aquí la vamos a pegar Antes de pegarlo Vamos a ponerle ya Su pupila Es que necesito Otra pintura negra Ok Le vamos a quitar Le vamos a poner Sus pupilas Le vamos a pegar El gorro Ok Tapando las uniones Del pelo ¿Vale? Y vamos a Tropelar Una estrellita El dorado Déjenme encontrar Mi tropel de Y se la vamos a pegar Aquí en un lado ¿Vale? Si tienen una más grande Mejor chicos Y Terminamos Chicas Ya nada más Que seque La pintura negra Le ponen un puntito de luz Y ahí está Y como ya va el hambre En los bracitos Pueden acomodarle Los bracitos Pues como ustedes quieran ¿Vale? Gracias chicas Por haberme acompañado En esta dolorosa No tiene Le ponen un puntito de luz